Cuero La botella com precos o una rueda Llego tambor humano lamo' a lumear Cuero Llego tambor humano Llego metital mano Quien salga la parianza La fienta estall bien buena Vambo a lumear Dame la onxique vacoso Dame la onxique vacoso Dame la onxique vacoso Cuero que repiquen los cuero Cuero que repiquen los cuero Cuero que repiquen los cuero Quiero que repiquen los cueros Quiero que repiquen los cueros Quiero que repiquen los cueros En el bajo, Caomén Silvera, de Capirruqui, California. Cuero que repiquen los cueros. En el 3, el señor Orlando Hernández de Petal. Dilo Orrín. Bueno, y ahora todos los muchachos juntos, ¡vamos a hacerlo! ¡Vamos! Cuero que repiquen los cueros. Cuero que repiquen los cueros. Cuero que repiquen los cueros Damele duro a los cueros Cuero que repiquen los cueros Que lo que quiero es rumbear Cuero que repiquen los cueros Damele duro a los cueros Porque quiero vacilar Cuero que repiquen los cueros Que salguen la botella Formemos una rueda Llegó tambor urbano, vamos a rumbear Cuero, llego tambor urbano Llegó me quieto mano Que salgan las parejas Aunque te caiguen buenas Vamos a rumbear Amén 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 Amén